cómo estaba este tendedero, está este tendedero de mujeres desaparecidas ahí en Plaza de Armas, lo que nos da una realidad del México y del San Luis que sigue ahí presente en este aspecto. Por eso yo le agradezco que esta tarde nos acompañe la maestra integrante de la Consejería de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la maestra Claudia Espinosa Almaguer, siempre gustoso de saludarle. ¿Cómo estás maestra? Buenas tardes. ¿No se escucha por ahí? A ver, ¿hacemos contacto con usted maestra? No, no, tenemos ahí un falla en comunicación, en unos momentos más estaremos recuperando el enlace. A ver, me mencionan que ya tenemos ahí a la maestra, maestra Claudia. Sí, buenas tardes, perdón, es que no se escucha. Ya la escucho perfectamente maestra, pero bueno, vaya que día, ¿no? Bueno, escuchábamos al principio las palabras de la presidenta, ¿qué decir en este 25N, maestra? Pues, mira, Jonathan, al respecto no voy a mencionar lo que pronunció la presidenta, pero sí los hechos, que es lo último de estos hechos a partir de la iniciativa de la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, que es quien se hace cargo de la Declaratoria de Alertas de Violencia en el país, es la propuesta de resolver los feminicidios y la violencia sistémica que vivimos las mujeres a través de lo que se llama en el derecho justicia restaurativa, ¿no? Y entonces, este tipo de justicia restaurativa, te comento, es una justicia que se hace cuando el daño puede ser reparado y cuando se pueden acudir, digamos, a las raíces sociales de la criminalidad y cuando se puede trabajar con los imputados respecto de que sean conscientes de que sus actos, en este caso los actos delictivos cometidos, afectan derechos ajenos. ¿Por qué no podemos usar justicia restaurativa para los feminicidios? Pues porque para empezar es que el bien protegido está perdido, que es la vida de las mujeres. Pero además porque es una pobre moneda de cambio, Jonathan, que ahora CONAVIM proponga, como está empezando a proponer en San Luis Potosí, que fue desafortunadamente por donde ha comenzado el desmantelamiento de la primera declaratoria de alerta, es prometerle a las familias de las víctimas que llevamos contadas 7.928 por feminicidio, pues que el perdón del agresor de la feminicida va a solventar en lugar de darle lo que buscamos, que son penas y prisión, como cualquier Estado haría ante eventos tan violentos como son los feminicidios. Ahora, en este aspecto, maestra, algo que aparece en San Luis Potosí y que en algún momento lo hablábamos, era esta manera de cómo tres municipios de los que se ha visto son inseguros para las mujeres en San Luis Potosí, pues habían decidido desaparecer la alerta de género y quitarlas, porque no ayudaban al municipio, ¿no? Matehuala, Tamuinta, Mazunchale, sin tener números que basen el sustenten el por qué hacer esta decisión, maestra. No, no hay sustento, no hay ningún fundamento, digamos, de que se haya calmado la situación. Más bien, por el contrario, como los medios bien han señalado, hay un contexto de crímenes y de la presencia del crimen organizado, tanto en Matehuala como en Tamuinta, Mazunchale. Es decir, en este contexto, la propia solicitante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estuvo de acuerdo junto con el IMEX local, junto con la CNDH, con la CONAVIM, y con las expertas del grupo interdisciplinario responsable de analizar la alerta, en que era buena idea levantar la declaratoria en estos tres espacios, que sabemos sobradamente que no hay un solo elemento que nos dé para tomar ese tipo de decisión. Y se tomó, o sea, se tomó. Entonces, hemos dejado, o sea, ni siquiera del reconocimiento, digamos, de que en estos lugares hay violencia feminicida, hemos dejado su suerte a las mujeres de estos lugares. A su suerte. Sí. Y lo que sea que suceda con los contextos de criminalidad y con la situación tan álgida que están viviendo estos lugares, pues es responsabilidad tanto de CONAVIM, es decir, tanto del gobierno federal como del gobierno local, como de la propia Comisión, que lamentablemente estuvo de acuerdo. Algo que aparece sobre la mesa, maestra, por ejemplo, lo rescato de este caso tan lamentable y que se ha hecho muy viral, el tema de la jovencita, si no mal recuerdo, Melanie, su nombre, allá en Tamaulipas, que la golpea su novio, que decía era su novio, este jovencito de veinte, veintitantos años, o sea, cómo un jovencito puede propinar una golpiza así a su pareja más cercana, que en este caso era su novia, pero es la persona más cercana que convive con él, cómo puede dar este nivel de violencia. Y el caso lo conocemos porque queda grabado en una cámara de vigilancia, pero si no, no hubiera tenido el impacto como tal que llegó a escala nacional, a la jovencita le dañó incluso hasta un ojo, en fin. ¿Y por qué quiero dejar esto a lo grande que quede visto, maestra? Porque sin esa cámara de vigilancia el caso no se hubiera conocido o no hubiera tenido el mismo impacto como tal, que ahora el jovencito todavía no ha sido encontrado, pero incluso ella dijo en una entrevista a nivel nacional que el jovencito le escribió diciéndole, no me destruyas, ¿no?, con la condena mediática que podría tener. Pero a este nivel hemos llegado, maestra. Pues mira, al nivel hemos llegado, tan normalizada la violencia está que la propia Conaví le está pidiendo a las mujeres asesinadas, a sus familias, que perdonen a los femicidas. Sí. O sea, esto es la misma oferta del perdón de los años ochentas en los años noventas, Jonathan. En este caso, ese es uno, imagínate que ese es el que vimos, que es lo que tú me estás comentando. Sí. Entonces, México ve a través de la incidencia delictiva solamente uno de cada diez delitos, ¿ok? Entonces, pensemos en que tenemos 22 estados con 25 declaratorias de alerta, que son 643 municipios, y desde que la incidencia se cuenta, contando a las mujeres como víctimas, llevamos más de 65 mil homicidios dolosos, culposos y feminicidios. Aunado a ello, hay 629 mil 714 lesiones, como la que pasó allá con Melanie, hay 188 mil 199 lesiones presuntamente culposas que se están, al parecer, investigando dentro de las carpetas de investigación en el país. Hay 14 mil 351 asuntos de corrupción de niñas, 2 millones 84 mil 736 casos de violencia familiar en el país y 172 mil 314 violaciones. De estos delitos que yo te estoy contando, San Luis Potosí en todos ocupa el lugar 11 o el lugar 12. Es decir, vivimos una... ¿Cuántos? Solamente es uno, Jonathan, de 10. Y que ahí está colocando a San Luis Potosí dentro de los 10 ya, primeros. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuándo es que la sociedad en la que vivimos las mujeres va a pensar que nosotras, para empezar, tenemos derechos humanos y para seguir tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia? Esto que hizo el agresor del que tú me platicas, este me vas a destruir. Compáralo con el hecho de que la joven está lesionada gravemente, que estuvo intervención, que así tenemos casos en San Luis Potosí. Sí, sí, sí. Entonces, la oferta de que tú pienses en el pobrecito agresor, es la misma... La oferta del joven no es ilógica, porque es la oferta que la CONAVIM tiene para darnos. ¿No? ¿A qué onda vamos a pensar en el pobre femicida de las mujeres? Pero, ¿por qué en este tipo de casos, maestra, no se ha entendido la justicia y darle este acceso a la reposición como tal, como debe de ser? Y lo digo porque es hasta increíble, ¿no?, que se esté dando la vuelta al agresor y se le dé preferencia, ¿no? Sí, no es... Piénsenlo en las decisiones que se toman, porque además el feminicidio a nivel nacional tiene pocas sentencias, ¿eh? Tiene escasas sentencias. El Poder Judicial también piensa que los hombres deben de salir impunes de estas situaciones, porque eso es lo que se lee a través de las decisiones judiciales que tienen. Entonces, se pensaría que un crimen tan atroz, inclusive hay otro caso que se está investigando ahora mismo, que está por dar sentencia de otra joven agredida, ahí también, que era originaria de Hermosillo y acabó siendo asesinada en Guerrero por parte de un militar y que fue asfixiada y que el cuerpo se estableció de cierta manera para querer simular un accidente. Ahorita estamos en espera de esa sentencia. Y lo están siguiendo la Organización de Derechos Humanos de Terachino, Jan de Guerrero. Y en ese contexto, la juez también ha actuado de manera parcial, también ha acusado a la mujer asesinada, a la joven asesinada, de ser responsable de los actos. Entonces, esto es un prejuicio llevado al extremo que genera la impunidad. Es decir, y cuando como Estado, lo que primero que se me ocurre es proponer justicia restaurativa a las violaciones, a los abusos sexuales, a los asesinatos violentos de las mujeres, pues no es, digamos, poco coherente que cualquier agresor, como este muchacho, que crecen pensando que pueden hacer lo que quieran con los cuerpos de las mujeres y con sus compañeras, generen este tipo de violencias y luego se ofenda de que la joven haya sido atendida. Claro. Y de hecho, me quedo con lo que usted escribía en X, y creo que esto da más pie a dar una reflexión profunda en este 25N. Y usted escribía que ninguna mujer está obligada en este país ni a conciliar, ni a otorgar perdón si no es su voluntad y si esa voluntad no está viciada por el ejercicio de la violencia en un vínculo de poder. Y es parte de los ejemplos que hemos estado viendo, ¿no, maestra? Efectivamente, Jonathan. Tenemos apenas... No hemos llegado ni a cumplir 20 años en que la violencia familiar, al menos en San Luis Potosí, dejó de recibirse el perdón más allá de la primera vez que se denuncia el hecho. O sea, las mujeres no están obligadas a otorgar el perdón, no están obligadas a resolver o a pensar en su agresor. De verdad es el colmo a nivel de la política que está implementando el actual gobierno federal que se le exija a las mujeres en esta sangría en la que llevamos ya dos décadas trabajando que otorguen perdón, que apliquen justicia restaurativa. Es un cinismo. Ningún Estado se quedaría pensando o dudando si los agresores de las mujeres, principalmente los más violentos, merecen penas de prisión. Las merecen y punto. Para eso es el derecho penal. No es para estar arreglando, conciliando ni nada. Entonces, yo como víctima y todas las víctimas que están en este momento escuchándote tienen derecho a no otorgar perdón, a exigir una justicia, a secas, así como la comprendemos nosotros, a que se reciba una sanción penal. Por el tamaño de angustia y estrés que genera el solo ver a su agresor o el otorgar un perdón porque lo pide la ley, no me imagino yo un caso así, pero genera una angustia todavía extrema también por todo lo que implica volverlos a ver. Exactamente. Entonces, hay una doble y triple revictimización en este caso, no solamente por el agresor que me hizo la lesión, que me golpeó, que me violó, etcétera, sino además por, en este caso, por el Estado mismo que es, que guadyuva, que me revictimiza. Entrando en la parte final, maestra, ¿cómo tener esta conclusión a todos estos casos y a todos estos escenarios que nos rodean en diferentes instancias, una violencia intrafamiliar, un feminicidio y cosas, desapariciones como también hoy está el tendedero en Plaza de Armas de mujeres desaparecidas? ¿Cómo concluir en este día, maestra? Mira, debemos de, bueno, yo los invito nuevamente porque siempre debe de ser un acto de voluntad personal a reflexionar a las mujeres principalmente que me están escuchando. Yo justamente compartía ahora que fue la jornada de feminismo y derecho con varias otras compañeras defensoras de derechos humanos de Colombia, de Guerrero, de Veracruz, de España y todas tenemos el mismo pensamiento respecto a que esta no puede ser la vida que tengan las mujeres. Nuestros estados en tantos estados inclusive que no son México como estos países que yo te comento están de acuerdo en que nosotras debemos vivir sometidas para que ellos se levanten el cuello diciendo que hacen políticas decentes para contrarrestar el problema. no es así Jonathan o sea piensa que al menos yo ya cumplí 20 años atendiendo víctimas nunca he dejado de tener víctimas probablemente en este año San Luis Potosí cierre con más de 10 mil denuncias de violencia contra las mujeres ya sea violación abuso sexual violencia familiar lo que tú quieras pero cierre con más de 10 mil o sea casi te lo ha puesto no se ha abatido el problema y esas son es una burla es un insulto las propuestas que están haciendo para contrarrestar la situación se deben de sentar a hacer una legislación decente y hacer una actividad política seria porque lo que estamos en esta sangría y no se acaba y yo sé perfectamente que la vida nuestra va a pasar y el tema de la violencia va a seguir pero tenemos que darle darle dos o tres debilitar de alguna manera este sistema entonces si las invito a todas a pensar que nadie las tiene que obligar a hacer lo que no quieren hacer porque debemos ya de construir hacia la sobrevivencia hacia los proyectos y los sueños que las mujeres que están siendo víctimas pensaron que puede ser su vida porque si se puede atravesar esto maestra yo le agradezco mucho que podamos tener esta reflexión con usted en este día y que quede ahí presente estas palabras porque luego nos dicen en los gobiernos nacionales que pues tener un gabinete en donde hay muchas mujeres pues ya eso es un cambio total maestra pues no porque el sexo no significa que tengas conciencia feminista así es maestra siempre un gusto poder estar con usted en este espacio y nos escuchamos la próxima muchísimas gracias jonathan que tenga buena tarde es la maestra claudia espinoza almaguer integrante de la consejería de la comisión estatal de derechos humanos con este 25 n que obliga a muchos y a muchas sobre todo y como lo decía ella que no están obligadas a otorgar este perdón si no lo están convencidas o no nace a final de cuentas eso no puede ser justicia como tal hay mucho todavía que avanzar ahora en estos tiempos en los que se quiere hacer justicia con personas de buena voluntad y habló exclusivamente de la elección de jueces y magistrados en donde nos dicen que no se necesitaba mucha experiencia que se necesita solo buena voluntad que sean escogidos meramente por el pueblo y cuando los problemas son de esta gran coyuntura y de este gran tamaño y de este gran tamaño que se necesita